Hola amigos, bienvenidos a su canal de terror, hoy les traigo la leyenda de la cruz verde y la carroza de fuego, antes de empezar amigos quiero darle las gracias a todos mis suscriptores por apoyarme y también por todos sus comentarios los cuales nos ayudarán a crecer, nos darán una mejor perspectiva de lo que quiere mi público, por favor no tengas miedo en poner un comentario dándonos una sugerencia ya que yo escucharé todas las que quieras darnos, sin más apoya el canal y suscríbete, empecemos, cuenta la leyenda que 3 mujeres salían de misa y una empezó a hablar y dijo, ustedes conocen la historia de la carroza de fuego que baja la calle Hunin, se dice que las personas que tienen el valor de verla, justo a las 12 de la noche hasta la una de la madrugada esta carroza les entrega un sirio, la segunda mujer contesta, si, yo también he escuchado esta leyenda, pero la verdad no creo y si fuera verdad prefiero no salir a esa hora de mi casa, la tercera mujer se quedó muy intrigada, entonces pensó si podía ponerlo a prueba una noche, la mujer se paró justo a las 12 de la medianoche en su balcón, mirando de reojo por la ventana, entonces el espectáculo no se dejó esperar, justo a la hora indicada del sedo pie de gallo, empezó a bajar una luz más fuerte cada vez que se acercaba, la mujer quedó impresionada, porque nada, nada podía provocar este destello, cuando se acercó pudo ver que era una carroza rodeada de fuego, con dos bellos corceles que jalaban de ella y dos frailes sentados con la cabeza baja, para la impresión de la mujer, esta carroza paró justo en la puerta y empezó a tocar, en ese momento la señora se heló, no sabía qué hacer, no tenía reacción alguna, pero el fraile que tocó se acercó al balcón y le dijo, ave maría purísima, pues hoy te entrego esta caja negra, la cual debéis devolverme, justo a la misma hora, si no tu alma estará condenada, la señora no salía de su asombro, pero aún así, alcanzó a agarrar la caja, y al ver sus manos, notó que eran completamente huesudas, no pudo verle la cara, ya que la túnica le cubría, pero bueno, la señora entró sin decir ni una palabra, al día siguiente, la señora no salía de su asombro, no sabía si creer que lo que sus ojos vieron esa noche era real, entonces se propuso ir a desayunar como lo hacía todos los días, pero al pie de la cama notó una caja negra, la cual comprobó que esa noche no era un sueño, la señora muerta de curiosidad, se decidió a abrir la caja, su sorpresa fue mayor, que cuando abrió la caja, solamente encontró un brazo cercenado de un hombre, totalmente ensangrentado, la mujer en ese momento, se desmayó, después de varias horas de volver en sí, ella acudió a la iglesia del socavón, en la cual el cura le dijo, mujer de poca fe, satanás se ha acercado a ti, porque has perdido el camino de Dios, entonces la señora quedó sorprendida, pero estas palabras le sirvieron para idear un plan perfecto, cuando ya hacía de noche, llamó a los niños del lugar, a que pudieran orar en su casa, esa noche, cuando llegó justo las 12 de la noche, pudo ver bajar, otra vez del sedo, pie de gallo, la carroza de fuego, jalada por dos bellos corceles, esta carroza, como prometió ayer, se paró en la puerta de la mujer, y otra vez, el fraile bajó, y volvió a tocar la puerta, mujer, he venido por la caja, si no me la das, tu alma será condenada, la mujer salió, y le entregó la caja, y le dijo, apartaos de mí, discípulo del mal, yo soy una mujer de Dios, agarró una copa, llena de agua bendita, y le echó en la cara, lo cual al fraile le provocó un gran dolor, este dolor, le llevó a subirse otra vez en la carreta, y perderse en la penumbra de la noche, al día siguiente, la mujer contó su hazaña al cura del lugar, y lo que lograron hacer es, poner justo en la calle Junín y la Plata, ubicadas en Oruro, una cruz verde, la cual simbolizaba, que la carreta no volvería a pasar por aquí, ya que tenía miedo a los símbolos de la iglesia, y es así, como la leyenda cobra vida, en las calles de Oruro, bueno, hay otra manera de contar esta historia, lo cual nos habla, que la carroza, baja del sedo, y se lleva a todas las personas, que están a su paso en la calle Junín, si quieres ponerlo a prueba, te invito a hacerlo, como dato adicional amigos, nos propusimos a ir, al socavón, para ver, si esta cruz verde, se encontraba dentro, y efectivamente, si está dentro de la iglesia, antes de pasar a retirarnos, tomamos una pequeña grabación, en la cual, escuchamos una psicofonía, la cual dice, mamá, con una voz de un niño, cabe resaltar, que al momento de la grabación, no escuchamos nada, juzga tú mismo. Suscríbete a mi canal, muchas gracias.